Muchachas, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros bien, aquí vamos casi a prepararnos para salir a un rosario, vamos a... nos encontraron a un pequeño convivio y vamos a acudir, pues vamos a lograr salir en familia. ¿Qué creen muchachas? Que ya mi esposa me tapizó la chimenea, les voy a dejar unos pequeños videitos, espero que les guste, a mí sí me gustó mucho, ya nada más me falta pintarla y pues ya, para que se vea mucho más bonita y a ver qué decoración le vamos a poner por ahí encimita. Algo así bien sencillo, pero lo principal es que ya está, ya está ahí la chimenea terminada, ¿ok? Entonces paso a dejarles los videitos para ver si les gusta y se motivan a hacer su chimenea, todavía hay tiempo chicas, estamos a cuatro, todavía hay tiempo para que la hagan para antes de Navidad. ¿Ok? Miren chicas, fuimos a Home Depot y estuvimos comprando un panel de tabla roca, el precio del panel fue de $199 pesos, fue de media y aquí mi esposo tomó medidas y se estuvo ayudando de un nivel para hacer los cortes de la medida que iban a estar los ladrillitos. A un principio les había comentado que yo iba a tapizar mi chimenea de el papel tapiz 3D de Betterwear, pero déjenme decirles chicas que me salía bastante carito, ocupaba entre 5 y 6 papeles de tapiz, entonces pues ahorita como que no estamos para gastar tanto, yo le di a mi esposo esta opción, aunque con un extra de trabajo porque tenía que realizar pues ladrillo por ladrillo, él accedió y estuvimos comprándolo el día de ayer por la noche que fue sábado y hoy domingo se despertó, se levantó dispuesto a terminar la chimenea. Ahí les muestro cómo es que estuvo haciendo todas las cortecitos para donde iban a ir los ladrillitos, miren, tiene como que un poquito más ancho de mi mano, creo que me dijo que eran 10 centímetros. Entonces ahí está él, ya con un montón de tiritas, no nos fuimos a acostar chicas, hasta que no cortó la mitad del panel, creo que fueron 80 y tantas piezas las que estuvo realizando y pues con esas fueron suficientes para tapizar toda la chimenea, solamente le falta el cuadro que es donde va la supuesta lumbre, nada más ese espacio es el que le falta para terminar ya el tapizado de ladrillo de nuestra chimenea. Entonces ahí está él, al lado de un cúter, es que estaba cortando la tabla roca, se ve bien fácil chicas, yo no me animaría a hacerlo, no me saldría, se los prometo que no, no me saldría. Entonces ahí está, miren ahí, ahí está, cortando la tabla roca, ayudándose ahí de ese cúter para poder hacer los cortes, y miren, ahí, bien, 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 rápido mis chicas. Habiendo ya terminado de hacer todos los cortes, miren ahí está tomando medidas y va a empezar a marcar lo que van a ser los ladrillitos, ya nada más para juntarlos y pues ya el día de mañana, que era hoy, ya empezar a pegarlos chicas. Algo muy, que se mira muy fácil, pero pues en realidad no lo es tanto, porque son cosas que yo no me animaría la verdad a realizarlos. No tengo las medidas para, para decirles que con exactitud cuál era, pero lo que sí sé es que medían 10 centímetros de ancho y no sé cuánto de largo mis chicas. Entonces ahorita que él venga del coje a la niña yo le pregunto y con todo gusto les dejo la información ahí en la cajita de información, o se los pego aquí encima del video, ok, para que ustedes vean de cuánto fueron los cortes. Son las primeras que cortaba y pues ahí estaba. A mí me hubiera gustado, se lo dije que estuvieran un poquito más delgados, pero pues se los hizo así y pues se acepta. Aquí ya es otro día, es domingo por la mañana o mediodía, cuando él va a empezar, está haciendo pruebas de cómo es que los va a acomodar, va a tomar medidas de los cortes que van a entrar en la orilla y todo eso para ir haciéndolos. Estábamos viendo qué tipo de resistol iba a usar, si es silicón o resistol normal y pues ahí vamos, chicos. Vean ahí ya está toda una carrera, toda la parte de abajo. Ahí está, no teníamos espaciadores, no sabíamos con qué iba a tomar la medida de la boquilla, pero pues él igual, se las ingeniaba con lo que encontrara y ahí estaba. No va a una medida precisa ni exacta, más bien se va a ver como un tipo rústico porque pues es imposible que hiciera los cortes milimétricos y pues ahí va quedando. Ya ahí les muestro cómo es que usó, lo que usó como espaciadores, son los colores de la niña. Agarró la bolsa de todos sus colores y se estuvo ayudando de ellos para que se fuera fraguando el silicón que estuvo utilizando y pues ahí va. Ahí va, usaba lo que eran cinco gotas, usaba en las esquinas y en el centro para estarlo pegando. Y pues ahí, ahí como ustedes pueden observar, se ayudó de la ceguetita para embarrarlo y pues ya nada más, ahí mi toma me mormé, no sé qué estaba pensando. Miren ahí ya, puso el color y luego ya encima puso el pisito. No podía faltar su olvidante estrella. Lo que ve que el abuelo hace, él también todo quiere repetirlo y ahí estaba. Ahí estaba buscando cómo pegarlo y mientras fraguaban esos ladrillos que estaban pegados, recién pegados, pues él ahí andaba ayudándole en la talacha a su abuelo, a su papi como dice él y pues vea. Pensó qué hacer y fue, y agarró un color y según él estaba embarrando pegamento como su abuelo. Miren ahí, justo como le hacía a mi esposo, también le estaba haciendo él, porque él juraba que lo que hacía era que lo rayaba y nada, que lo que le hacía a mi esposo era embarrarle el silicón y pues ahí va. Una vez más va a intentar pegarlo, pero pues su inocencia de él no sabía que nunca le iba a poder colocar, chicas. Ya va por la línea número 3 y pues yo sigo compartiéndole los videitos para que vean poco a poco cómo la chimenea va tomando forma. Si como estaba me gustaba, pues ahora imagínense ya tapizadita de este ladrillo falso que mi esposo estuvo realizando. Ahí pueden ver ustedes en el hueco de la chimenea cómo están todas las piezas ahí donde él las dejó anoche que las terminó de cortar, ahí las recogió y de ahí las está tomando y vean sus espaciadores perrones que utilizó, colores de la niña de la escuela, pero pues el chiste era avanzarle y hacerle algo y pues miren, se logró lo que se estaba buscando. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién? 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 es así como después de muchas horas ya mi esposo va terminando la chimenea pero creo que se le terminó el resistor tenía dos silicones sobrantes un resistor la marca esa que se está usando mucho de nomás clavos una de marca trupe y le mandamos traer ese que se ve ahí en el hueco de la chimenea y creo que ya se le terminó no sé si vaya a completar para terminarla pero pues si no hay que ir a comprarle otro para que quede ya terminada esa chimenea y ya nada más me dejé para pintarle los los ladrillos hechos de tabla roca chicas para que ya mi chimenea pueda quedar bonita lista y después pasar una limpiada porque miren miren qué tremendo mugrero hay está la casita con las patas para arriba y 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 le haya faltado, le haya sobrado pero pues ya es mucho menos le quedó la mitad del panel que estuvimos comprando de tabla roca, ya nada más esperar que se seque para mañana darle su pintada color blanco, me gustó mucho como quedó y todavía falta el toque que le voy a dar a esa madera que reutilizamos de la parte de abajo para que se mire pues no sé, un poquito mejor que se mire menos maltratado el tablón que va en la parte pegada al piso entonces pues así es como quedó mi chimenea en mi próximo video les mostraré como es que quedó pintadita y ya con la decoración instalada trabajo completo el que él estuvo realizando después de terminar se puso a barrer a recoger el escombro que quedó, sus herramientas que estuvo utilizando y vean mientras la mujer estaba acostada él se puso a limpiar la sala para disponernos a meternos a bañar e irnos al rosario a convivir un recito con con las amistades y pues así es como quedó chicas 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 Gracias.